Ché, mirá vos que tenés acá, pero tenés todo. Si, el hecho de que haya trabajado acá, permiso, paso por acá. Si, 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 pasa, pasa. Uh, mirá que bueno es esto. ¿Qué es esto? Esto es un gajo eucalipto que se cae en vez de los gajos antiguos. Ella tiene gajos viejos antiguos, son menos vidriosos lo único para trabajarlo. ¿Pero el cabrito que es una buena madera para poder trabajarla? Y yo a veces hago de distintas maderas, de todas. Los árboles que puedo sacar para hacer artesanía. Este va a ser un palo amasar. Ah, buenísimo. ¿Y viejo porque le da algo más que sea viejo? No, es porque la madera está bien estacionada. Cuando se cae solo el gajo, es porque la madera está estacionada. Bien, o sea que la madera está para trabajar. Y si el gajo está ideal para trabajar. Y pero cuando está más seco, es más duro, digamos. Si, es mucho más duro. Claro. Aunque si, bueno, tenés que afinar cada rato las herramientas. Ah, bien. O sea que vos estás acá con el tornito, ¿le das? Y veo que también, o sea, a ver, tu idea entonces, un poco de todo. De todo. Me decías que querías también con el tema de la herrería, que querías también. Si, quiero hacer forja, pero recién ahora empecé. Y bueno. Por ahora hago temple. Si. Cortado de hojas. Si. Y encabado. Pero no puedo forjar todavía porque necesito una salamandra, todo para calentar el rojo vivo. Si. Para poder forjar. Pero más adelante mi idea es armarlas caseras. Si. Hacer una casera. Si. Que se hace con unas garrafitas. Se hace con las garrafas que cargan los aire acondicionados. Con esas se hacen los calentadores. ¿Me entendés? Pero, o sea, vos autodidacta en todo entonces. Si, lo que puedo inventar. Lo inventás. Lo inventás. Si. Y la cuestión acá con esto vos. O sea, ¿cuánto hace que empezaste entonces con todo esto? Ya venías de antes mientras hacías paralelamente o arrancaste de cero con esto? Siempre fui mucho de mirar tutoriales. A mí me gusta aprender. Ajá. Todas las noches me pongo así. O sea, que tú lo que vos aprendiste fue con tutoriales. Aprendo. La mayoría. Si, mucho también. La mitad. La otra mitad lo aprendí mirando. Me gusta mirar y aprender. Vos decís cuando ibas a un taller con alguien y mirabas como trabajabas y... Si, o desarmar cosas o reparar cosas también. Me... O sea, mis herramientas las reparo yo. No... Y... No les doy trabajo a nadie. Olvidate. Entonces, y hoy en día, eh... Vos podés decir que estás viviendo de esto, digamos. Estás viviendo de lo que a vos te gusta hacer. Estás arrancando. Y mucho no. Mi papá me está dando una mano también. Ajá. Si, si. Mi viejo me da una mano. No para... O sea, me da una mano con el tema del alquiler. Ajá. Me cuesta donde vivir. Si. Pero bueno. Eh... Me cuesta que me pueda formar. Mirá, eh... Ahí también se dice que todos estamos en una gran selva. Si. Y uno va tomando y va haciendo lo que puede con lo que puede, ¿no? Si. Lo importante justamente es seguir adelante e ir buscando en la vuelta donde uno encuentre su lugar en el mundo. Sí. Y bueno. Poder hacer lo que, digamos, para lo que uno vino a este mundo, ¿no? Entonces, será con la ayuda de alguien, será por uno mismo, será haciendo un trabajo paralelo. No importa. La cuestión es justamente poder en un momento llegar a lograr eso que uno anhelaba en algún momento, que uno soñaba. No, no solamente mi viejo me da una mano, o sea, mi vieja, o sea, toda mi familia. Sí, sí, sí. Mi mujer que es mi compañera inseparable. Bueno, hoy no sé si es por vergüenza o qué, viste. No, no lo creo. Pero... Pero... No, sí. Ella es la que me acompaña a todas las ferias, todo. Ajá. Me lleva mate, me ayuda a cargar las cosas, por eso a veces no puedo cargar. Bueno, ahí es el apoyo muy importante, que muchas veces no nos damos cuenta, que es el apoyo psicológico, el apoyo que le hace bien al alma. Y ese apoyo es mucho más importante que vos podés tener las mejores herramientas, pero si no tenés eso que hace que uno trabaje bien, equilibrado, por decirlo de una forma, eso, bueno, uno se da cuenta a veces cuando no lo tiene, lo importante que es ese apoyo. Y bueno, vos lo tenés, así que ya se hace. Va el mate, es simbólico, son un montón de cosas. Ah, bien, faltable. No, no, sí, olvidate. O sea, el mate y tortas fritas. Es el ritual. Es el ritual. Ajá. Y ella es la fanática de las tortas fritas. Ah, mirá vos. Por eso yo a veces siempre le hago para ella, viste. Sí, no, no, yo mirá, era así esto, ¿no? No sé si te acordás de mi compañero, era grande. Che, ¿sabés qué? Una cosa que yo siempre le pregunto a la gente cuando voy conociendo, y veo tantas personas diferentes que hacen tantas cosas diferentes que siempre encuentro una respuesta diferente. Mirá diferente, ¿cuántas veces le dije diferente? Un trabalengua. Eh... Unاadie. Un saludo. Un saludo. La pinta no. Los de las pandillas. Entonces, vamos a ver con cada acta del cabecolado del que el enterprises portal. Que estamos de esta situación personalizada, mil minuentes. Outro, los de las fritas. Vamos menorπampadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadch,